En este reporte que le presentamos en este día, podemos ver que después de varias semanas que habían quedado inconclusas estas obras en la avenida Baja California de la Colonia Progreso, en estos momentos ya está siendo reparada. Hace aproximadamente algunos cuatro meses que fue levantado el pavimento de esta calle que se encuentra justo frente a la primaria Club de Leones. Y hasta en estos momentos ya podemos ver que se encuentra ya personal con maquinaria pesada realizando los trabajos de reconstrucción de esta carpeta asfáltica. Son aproximadamente unos 200 metros de concreto que fueron retirados como consecuencia de los baches y la falta de mantenimiento de esta avenida que conecta con la Unidad Deportiva Acapulco, la Avenida Constituyentes, la parte alta de la Colonia Progreso, con universidades y con hospitales. Por los trabajos que se están realizando desde este punto hacia el entronque con la calle Jalisco y Vallarta de la Colonia Progreso, podemos ver que solamente se encuentra en funcionamiento un solo carril, por lo que la circulación vial es un poco lenta en estos momentos y más en horarios de salida como consecuencia del regreso a clases. Estas obras de reconstrucción de varias calles y avenidas del puerto de Acapulco que se encuentran en mal estado están siendo reparadas por parte del Gobierno Municipal del puerto de Acapulco. Yo soy Adriana Garay y estamos al momento. ¡Gracias!